Hermanos que emigraron hacia Estados Unidos. Cruzaron la frontera, con hambre, cansancio y sed. Cruzaron el desierto, alumnos se quedaron. A todos que lograron. Ven, gracias a Dios. Cruzaron el desierto, alumnos se quedaron. Cruzaron el desierto, alumnos se quedaron. A todos que lograron. Cruzaron el desierto, alumnos se quedaron. Cruzaron el desierto, alumnos se quedaron. Cruzaron el desierto, alumnos se quedaron. Familias preocupadas Al partir de mi aquel Solo es mi Dios Sabrar es que llorar Ahora que están allá No olvide al Señor Y el cielo Dios ayudó Por medio de la oración Ahora que están allá No olvide al Señor Y el cielo Dios ayudó Por medio de la oración No olvide al Señor No olvide al Señor Por medio de la oración 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 Gracias por ver el video.